Qué bien entonces, amado público, vamos a seguir tratando el libre albedrío acerca de las tres formas que hay, que existe en esta vida. Hay tres formas de llevar la vida, pero uno de los tres tenemos que llevar. Uno, porque no puede ser dos, mucho menos los tres, mucho menos. Sí, como ya dijimos la semana pasada, nadie puede andar mediocremente, nadie puede vivir mediocre, sino que tenemos que escoger uno y lo vamos a tratar en el nombre de Dios. Muy bien, hoy yo lo he intitulado, como hemos dicho, siempre sigue el libre albedrío, por supuesto, pero ahora entonces se va a llamar la nueva creación. Eso es, debemos de escoger la nueva creación. La forma de llevar la vida es una nueva creación. Ya dijimos, en esta vida existe tres, el gentilismo, el religiosismo y el hijo de Dios. Eso está en los tres. Entonces, se encuentra registrado allá en primera carta del apóstol Pablo a los corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios. Su carta envió a los corintios. Allí está pasmada, allí está entonces la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. Capítulo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios. En un capítulo 10. Y el verso 32. Allí va a aparecer las tres formas de vida que existen en el ser humano. En este planeta Tierra, por supuesto, existe tres. Y uno tenemos que escoger, como dijimos la semana pasada. Uno tenemos que escoger. Dice, dice 10.32. Apóstol Pablo dice de esta manera. Dice, no seáis tropiezos. Mira, primero ahí va, va mencionando el verso 32. No seáis tropiezos. A judíos. Ahí apareció el primero. A judíos. El segundo. El segundo. A gentiles. Esos dos, mi hermano. Esos dos. Pues va dando similarmente. Casi es igual. Podríamos decir, bueno, pero ya no soy gentil. Sí, pero si somos fariseísmo. Si somos este religiosismo. Pues da lo mismo como gentil. Igualito entonces. Entonces, quizás, posiblemente usted diría. Bueno, pero ya no tomo. Sí. Este pendiente la próxima. Porque vamos a seguir viendo entonces. ¿Por qué es igual un gentil que un religiosismo? Le voy a hacerle notar. Le voy a hacerle saber el próximo jueves, si Dios nos permite. Es igualito. Eso lo dejamos el día jueves. Pero total aquí, aquí va a mencionar tres. Ya dijo, no seáis tropiezo a judíos, a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hijos de Dios. Aquí aparece tres, mi hermano. Entonces, aquí apóstol Pablo está diciendo. No podemos criticar del uno a otro. No podemos criticar, por supuesto. No debemos criticar, entonces, al religiosismo, a la gentileza, mucho menos al Hijo de Dios. Mucho menos. A nadie debemos de hablarle mal. A nadie debemos condenar. Porque el que tiene la última palabra es Dios. Por eso dijo 10.32, aquí apareció tres. No seamos tropiezo. En otras palabras, no debemos de criticar. No debemos de burlar. No debemos de hablar mal. A judíos, que es el religiosismo. A gentiles, que es el paganismo. Y la iglesia de Dios, que es el que ya forma parte, Hijo de Dios. Por hecho, no de nombre. Yo no estoy hablando de la religión. No. Yo no le estoy hablando de un rótulo que tiene ahí al frente, a la fachada. A eso no me estoy refriendo. Apóstol Pablo ya nos dijo, la semana pasada, el jueves pasado, lo que es tomado en cuenta es el hecho, no el rótulo. Lo que es tomado en cuenta, ya lo vimos el jueves pasado, es el hecho, como vive el ser humano, no el rótulo entonces. El rótulo sale sobrando. Ya lo vimos el jueves pasado. Por eso aquí ya menciono tres. Vamos a ver entonces, seguir viendo. Vamos a seguir viendo. ¿Por qué le digo, mi hermano, que judío forma parte del religiosismo? ¿Por qué le mencioné esa palabra? ¿Por qué le digo que el ser judío forma parte del religiosismo? Eso lo vamos a ver. Abra las Sagradas Escrituras. La carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 29, en adelante. Ahí va usted a ver, mi hermano. ¿Cómo es un religiosismo? Espero, esperemos que no caigamos de esa manera también. Si por naturaleza usted viene del gentil o venimos del gentil. Está bien. Pero si formas, que formemos parte, pueblo de Dios. Dios no quiere el religiosismo. Dios quiere que seamos su pueblo. Ahorita le tengo que hacerle notar. Romanos, entonces, la carta del apóstol Pablo, a los romanos, capítulo 2, allí está pasmada. Dice de esta manera, capítulo 2, ahora sí, capítulo 2, la carta del apóstol Pablo, a los romanos, capítulo 2, y su verso. Y su verso, entonces, dice, el verso, a ver, ¿cómo está? 25, verso 25 al, al 29, 25 al 29. Allí dice, pero entiéndamelo muy bonito, por favor, para que usted se dé cuenta, ¿cómo es un religiosismo? La religión, ¿cómo es? Y te voy a hacer notar también, vamos a seguir haciéndote notar, ¿cómo es un pueblo de Dios? En la religión, mi hermano, si eso el ser humano los está siguiendo, vea nomás, ¿qué pasó allá a los judíos? Verso 25, dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha. La circuncisión, quiere decir, la circuncisión, sí es válido, sí es válido, mi hermano. Antes, allá en aquel tiempo, los judíos, en el octavo día, hacían, recibían, pues, la circuncisión. Desde el octavo día recibían la circuncisión. Usted sabe de antemano. ¿Es aprovechado? Claro que sí. No te digo que nada aprovecha. Sí es aprovechado, pero, aquí dice, es aprovechado cuando si guardas la ley. Ahí está entonces el problema. La religión se confía solamente con su circuncisión y no quiere guardar la ley. Eso es un gran problema, porque si sólo hace la circuncisión sin guardar la ley, entonces viene para abajo todo lo que venía haciendo, o sea, la circuncisión, o entre otros, que está practicando un judío o un religioso. Aquí dice, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Aquí está punto y coma. Ahora viene lo contrario. Pero, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí está claro, mi hermano. Aquí está claro, hablando del religionismo. Si sólo confía en aquel tiempo, si sólo, si sólo confía en su circuncisión, y no hace, no cumple los mandamientos de Dios. Aquí está hablando ley de Dios. No está hablando la ley de Moisés. Entonces, recuerda, la Biblia existe la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de Cristo, y entre otras leyes. No me puede confundir. Aquí está hablando la ley de Dios. Acompañado entonces la circuncisión con la ley de Dios. Porque si sólo confía con su circuncisión, solamente él confía con su circuncisión, entonces es un religioso y nada más. Sigue continuando, apóstol Pablo. Dice de esta manera. Veintiséis. Sí, pues, el incircunciso. Date cuenta. El que no hace la circuncisión. Hablando de un gentil. Hablando de un costumbre. Hablando de un mundano. Sí, pues, el incircunciso. Guardare. Guardare las ordenanzas de la ley. Pero de Dios no la de Moisés recuerda. Porque muchos confunden de esta manera. Ley de Dios es una cosa. Ley de Moisés es otra. Entonces, aquí dice veintiséis. Sí, pues, el incircunciso. Guardare las ordenanzas de la ley. Pregunta. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquí está. Tú le tienes que responder. Le tenemos que responder. La respuesta sería, claro que entonces, aunque es incircunciso, pero lleva, entonces, aunque esté incircunciso, pero lleva, entonces, cumpliendo a su alcance, por supuesto, a su alcance, los diez mandamientos. Diez. Pero si es menos de diez, también viene para abajo todo, entonces, lo que está haciendo por falta de uno. Eso dice Gala, este, eso dice Santiago 2.10. Con uno, entonces, que no se haga, con uno, hablando me refiero a la ley de Dios, con uno, que no le quedamos hacerlo, viene para abajo todo. Por esa razón, entonces, por esa razón, aquí está hablando la ley de Dios. No me vayas a equivocar con la ley de Moisés. Aquí no te está diciendo que es la ley de Moisés. Aquí te está diciendo que es la ley de Dios. Y bueno, aquí te está hablando los diez. Ya lo dijo veintiséis. Un incircunciso, el que no ha hecho la circuncisión en su carne, pero guardaré toda la ley. Y si los diez me estoy refiriendo, o está refiriendo, la pregunta sería, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro. Veintisiete. Y al que físicamente, ahora sí, como aquellos que sí la recibieron la circuncisión de Dios. Los diez mandamientos, le dicen al judío, te condenará a ti, con la letra, que con la letra de la ley, o sea, la circuncisión, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Teniendo la Biblia a la mano, porque un gentil, o un, sí, un gentil, no tiene la Biblia a la mano. Mucho menos entonces, hace la circuncisión en aquel tiempo, porque es gentil. Pero aquí le están diciendo a judíos, le están diciendo al religiosismo, aquí le están diciendo entonces, Tiene la Biblia a la mano, tiene entonces, ahora sí, viene haciendo la circuncisión, pero no guarda la ley, por eso viene al suelo todo. Viene al suelo todo entonces. Veintiocho. Pues, aquí dicen, date cuenta, pues no es judío al que lo es exteriormente exterior, quiere decir fuera del cuerpo. No, porque la circuncisión, mi hermano, lo hacían, lo hacen, pero fuera del cuerpo. La Biblia dice, le cortaban la parte viril del cuerpo. Pues la parte viril del cuerpo, es exterior, fuera del cuerpo, no dentro. Por esa razón. Pues no es judío el que lo es, este dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, fuera del cuerpo. Ni la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, o sea, fuera de la carne. Veintiunueve. Veintiunueve. Si no, que es judío el que lo es en lo interior. ¿Te diste cuenta? Aquí es necesario, que todos, que nosotros, entre comillas, nos llamamos cristianos. Le digo, entre comillas, porque posiblemente también solamente nos llamamos el pueblo de Dios. Posiblemente solo nos llamamos el pueblo de Dios, por eso le digo, entre comillas. Pero dice aquí, si no que es judío el que lo es en lo interior. Palabra interior es por dentro, el de corazón. Como le dijimos, ya le dijimos la semana pasada, el jueves. El que lo abre la mente y el corazón, acepta a Cristo, a Dios realmente. No de labios, sino del hecho. Se muestra por fruto y no del decir. Decir cualquiera puede decir, pero del vivir, unos que por ahí. Dios quiere el de vivir, no del decir. No del verbo decir. Entonces, y la circuncisión es la del corazón. Y es necesario hacerlo, mi hermano. La circuncisión. Aquí lo se está diciendo. La circuncisión, dice, es la del corazón. Es en espíritu, no en letra. No significa entonces que esté afuera, sino adentro. La circuncisión hasta el día de hoy existe. Pero no de letra. En otras palabras, no de letra. Quiere decir, no echa la mano en la carne. No echa la mano en la carne. La circuncisión es cuando usted abra la mente y el corazón. Acepta a Dios realmente. Guardando sus diez mandamientos, por supuesto. La alabanza, dice aquí. No me voy a decir que la alabanza es el canto. No, la alabanza no es un canto. Alabar es aquel... Alabar es ensalzar. Cuando alguien nos ponga en alto. Si lo alabamos a Dios, es que Dios lo ponemos en alto. Entonces, canto es una cosa, alabanza es otro. Si usted... Entonces, si queremos saber qué cosa es un canto, qué cosa es una alabanza. Son dos cosas diferentes. Y entonces, dice aquí, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero ahí es lo que falló también aquellos primeros cristianos, aquellos primeros padres, nuestros antepasados. Se confiaron por la circuncisión. Allí es donde fallaron también. Se confiaron. Ya dijimos el jueves pasado. Se confiaron. Y por esa razón, perdieron también. No, eso no quería Dios. Ahí está entonces... Ahora sí, el religionismo. Se confiaron en la religión en aquel. Ahora, gentileza, ya dijimos, es aquel, el que no lo vive total al 100%. El que está en su vicio. El que está en su vieja manera de vivir. Pero el religionismo es aquel que venía practicando, pero el de afuera y no el de adentro. Ahora, lo que Dios quería. Lo que Dios quería entonces... Ahí está pasmada. Mateo capítulo 9, verso 10. Mateo 9, 10. Libro de Mateo capítulo 9 y su verso 10. Dice de esta manera. Eso es lo que quería Dios. Pero los aquellos, los primeros cristianos... Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa... Y aquí, ¿qué? Muchos publicanos y pecadores... Muchos publicanos y pecadores que habían venido... Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesucristo le tuvo compasión... Pero no al religionismo. Le tuvo compasión a los pecadores. Ahora... Como le tuvo compasión... A los publicanos y pecadores... Y el religiosismo... Habló mal... Criticó a Jesucristo. Como daba choque entonces. ¿Por qué? Porque el religiosismo... Se confiaban... De lo que venían haciendo. Y en cambio... Y en cambio... Jesucristo... Sabía lo que estaba haciendo. 11. Cuando vieron estos... Los fariseos... Dijeron a los discípulos... Pregunta... ¿Por qué... Come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Eso está la pregunta. ¿Por qué? Es que en aquel tiempo, mi hermano... No se podían juntar... Con la religión... No con el Hijo de Dios. No con el Hijo de Dios. Sino... No se podían juntar... Con un pecador y una religión. No se podían juntar. Mira... En cambio... Un Hijo de Dios... Sí... Porque Jesucristo... Fue Hijo de Dios... Y mira cómo se juntó con un pecador. Pero... Si te das cuenta... Convivían... Con un publicano y un pecador... Pero... No lo estaba practicando la maldad... Jesucristo. Convivir es una cosa... Transmitirle el Evangelio es una cosa... Y... Hacer como ellos hacen los... Pecadores y publicanos... Es otro. Entonces... Pero un... Religionismo... Critican a Jesucristo. Míralo el Maestro... Decían... Come y bebe con pecadores y publicanos. Pero la respuesta fue el verso... El verso 12... Dice... Cuando... Dijo... Cuando oyó esto Jesucristo... Al oír esto Jesús... Les dijo... Los sanos... No... Tienen... Necesidad... De médico... Sino... Los enfermos... Trece... Esto quiere que se practique... Mi hermano... Y... Pues... Aprender... Lo que... Significa... Misericordia... Quiero... Y no sacrificio... Porque no he venido a llamar justos... Sino... Pecadores... Al... Arrepentimiento... Yo creo que está claro mi hermano... Eso es lo que no... Vive un... Religionismo... Creído por su secta... Creído por su religión... Eso debemos de evitar... Debemos... Le digo... Porque ya le dije... El jueves pasado... Aquí el amigo... Amigo hermano... Y servidor de ustedes también... Dios lo sabe... Yo no la sé... ¿Quién lo soy? No la sé... Dios sabe... Quién soy también... ¿Qué tal? Como ya dijimos... ¿Qué tal formamos parte... Más el fariseí... El fariseísmo... O el... Religionismo... ¿Qué tal? No... Llevamos a cabo... De ser hijo de Dios... Por eso aquí... La palabra de Dios... Vaya viendo... Juan 4.8... Dice... El que no ama... No conoce a Dios... Porque Dios es amor... Eso dice... Primero de Juan 4.8... El que no ama... A su prójimo... Sino que... Debemos de tener... Misericordia... Como escuché un refrán... Mi hermano... Le criticaban... A un... A un... Este... A un pastor... Le criticaban un pastor... Y decían... ¡Eh! Míralo aquel pastor... Míralo su temblo... Está lleno de... De maleantes... Míralo su temblo... Aquel pastor... Tiene más... Míralo su temblo... Míralo su temblo... Cuando escuchó aquel pastor... Y respondió... Y eso es real... No va a decir que es un cuento... Dijo... Prefiero... Tenerlo... Míralo su temblo... Míralo su temblo... Prefiero ver... Dentro de la iglesia... Para que así... Le transmite yo el mensaje... Lo vaya yo puliendo... El que la recibe... El que se mejore... O cambia su vida... Prefiero ver... Dentro del temblo... Donde administro... Que estar afuera... Sin ayudarle... Buena respuesta... Mi hermano... Buena respuesta... Eso está entonces... Por eso... Marcos 2... Mateo 22, 37... Apúntala... Y ahí terminamos... Dice... Amarás... Al Señor tu Dios... Con todo tu corazón... Con todo tu alma... Y con todo tu mente... Son dos... Amor a Dios... Y amor al prójimo... Eso es lo que esperaba Dios... Que la practiquemos... Y un religionismo... No quiere amar a su prójimo... Como ya está practicando él... Posiblemente... Yo... Estoy... Llevando a cabo... Y así... Estoy llevando a cabo... Estoy llevando al pie de la letra... Y yo soy esto... Y yo soy el otro... Pero si es un verdadero... Hijo de Dios... Ya lo vimos... Entonces... Debe de amar a Dios... Y debe de amar... A su prójimo... Amar a Dios... Mi hermano... También... No me vaya a decir... Pero yo le amo... Entonces... La respuesta sería... Hay que demostrar... No... Es decir... Si no... Si no que es... Demostrar... Tenemos que demostrar entonces... Cómo se ama a Dios... No se dice que se ama... Si no... Se demuestra... Ojalá entonces que hayamos entendido... Ojalá que hayamos entendido... No me lo pierdas el próximo programa... Porque... Vamos a darle continuidad... Vamos a darle continuidad entonces... El próximo programa... Que Dios nos siga bendiciendo...